¡Saludos gente! Aquí Martí Arroyo de CinePérez para traerles mi vídeo reseña de Dora and the Lost City of Gold. Dirigida por James Bobbin, famoso por los filmes The Muppets, Muppets Most Wanted y Alice Drew The Looking Glass, vemos la adaptación live action de la serie animada de Dora la Exploradora. Yo la fui a ver con un grupo de amigos y seguidores de la página, así que rapidito les voy a dejar lo que yo he opinado tras ver el filme. Ok, acabamos de salir de ver Dora. Cuando uno ve este tipo de películas sabiendo que uno no es el público para el que está hecha, uno tiene que verla de una manera objetiva en el sentido de que tiene que tener en cuenta ese factor que es para niños. Como una película para niños, y me refiero no a jóvenes adolescentes sino niños, Dora and the Lost City of Gold funciona. ¿Eso quiere decir que es una buena película? No necesariamente. ¿Esta es la mejor versión que imagina live action de Dora? Sí, definitivo. Y voy a ser específico, creo que la dirección de Bobbin fue la indicada y hizo lo más que se podía hacer con esta franquicia al adaptarla a un live action. Por otra parte, el casting de Isabel Moner fue perfecto. Ella logra atraer la energía, inocencia, sentido de positivismo, espíritu de aventura en el personaje de Dora y es el motor del filme como debería ser. También en el evento tenemos a Michael Peña, Eva Longoria y a Benicio del Toro que hace del zorro ladrón, Viper. ¡Oh, man! El filme se sale con la suya para poner a Dora en un lugar que no es su comfort zone, estilo George of the Jungle. La sacan de la jungla, pero después ella tiene que volver a la misma para salvar a sus padres que están en busca de la ciudad de oro, el dorado básicamente. Y algo que me sorprendió del filme es que está lleno de aventura, trampa y una de las mejores películas de aventura que he visto en los últimos tiempos y me aspiro a aventura estilo Indiana Jones, Tomb Raider o el juego Uncharted. Pienso en elementos de exploración, de aventura, nunca sin tomarse demasiado en serio a sí mismo, siempre con broma. Parte favorita, sin dar spoiler, es la escena después de que pasan del campo de flores que sin querer tocando una les cae la espora encima. Esa escena, espectacular. Su personaje en historia es bastante clichoso. A mí en particular no me gustó el personaje de Eugenio Verter. Esta película definitivamente no es para mí, no es una película que me guste, no es una película que recomiende a personas de mi edad, pero si tienes hijos que se cuentan bien cuando vas al cine entre 5 a 10 años, no es una mala alternativa para nada, ya que es divertida, te hace reír, Moner hizo un trabajador excelente y entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Dora. Ander los City of Go, una, así. Dora comienza con un intro que claramente establece su tono y se mantiene hasta el final. Todo eso cuando lo combinas con el humor para niños, la aventura y un valor de producción decente. Los efectos visuales son bastante flojos, pero es Dora, no la esperaba. Para mí esta es la mejor versión posible que se pueda hacer de Dora en Late Faction. Y se me olvidó hablar de lo más que me gustó de la película, que fue la música compuesta por... ¡Tarán! La música de esta película es demasiado buena para ella. Esta película no se merece la música que tiene, pero el tenerla hace que se vea la misma y sea un filme más disfrutable. La música me gustó un montón y no esperaba eso. Si te gustó este video, dale un like y compártelo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Este fue MacDia Rodríguez. Hasta la próxima.